Hola, mi nombre es Daniela Osorio y soy estudiante de doctorado en Geobiología en el Instituto Tecnológico de California, Caltech. La geobiología es la disciplina que busca entender cómo las condiciones y las características de nuestro planeta han permitido la aparición, evolución y permanencia de todos los organismos que la habitan y a su vez cómo estos organismos han influenciado la composición y los procesos que ocurren en el planeta Tierra. Esta es una línea de tiempo que muestra la evolución de la vida en la Tierra. La edad del planeta es aproximadamente 4.500 millones de años y aunque no se tiene certeza de en qué momento exacto surgieron los primeros organismos se sabe que la vida surgió hacia al menos 3.500 millones de años. Esto implica que la vida ha sido parte del planeta durante al menos tres cuartas partes de su existencia. A lo largo de esta serie de videos iremos detallando los principales hitos de esta estrecha relación desde lo más antiguo hacia lo más reciente. Uno de los principales acontecimientos estudiados por los geobiólogos es la aparición de oxígeno en el planeta debido a que en sus comienzos la atmósfera terrestre carecía completamente de oxígeno lo que implica que estos primeros organismos no dependían de oxígeno y para ellos de hecho el oxígeno era un elemento tóxico. La transición de una atmósfera nóxica a una atmósfera oxidante ocurrió hace aproximadamente 2.400 millones de años gracias a la aparición de las primeras cianobacterias productoras de oxígeno. Este cambio abrupto en las condiciones de nuestro planeta se ha denominado el gran evento de oxidación y fue a partir de ese momento cuando el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera y a pasar de estar completamente ausente a llegar al 21% que tenemos en la actualidad. Así es como se ven las cianobacterias. Estos organismos forman células alargadas denominadas filamentos y la coloración verde en su interior se debe a la presencia de clorofila, el mismo pigmento que permite la fotosíntesis en las plantas. Las cianobacterias fueron los primeros organismos en los que evolucionó la fotosíntesis oxigénica. Este proceso está definido por la siguiente reacción química. El dióxido de carbono que está en la atmósfera es tomado por las cianobacterias e incorporado en moléculas orgánicas, es decir, las moléculas que le sirven como fuente de energía o que hacen parte de las estructuras de las células. Lo que permite que este proceso se lleve a cabo es la ruptura de la molécula de agua, lo que genera oxígeno gaseoso como subproducto. Fue gracias a esto que todos los gases que estaban presentes en la atmósfera debido a la actividad de los volcanes tales como metano, amonio y sulfuro disminuyeron su concentración a la par que aumentaba la concentración de oxígeno en la atmósfera. Y esto eventualmente permitió la evolución de organismos más complejos como los animales y las plantas que también contribuyeron al incremento en el oxígeno atmosférico. Esta roca que tengo a mis espaldas se denomina formación de hierro bandeado. Esto es porque tiene estas diferentes bandas o láminas de colores que son una evidencia directa de que nuestra atmósfera hace cerca de 2.500 millones de años cambió de composición de no tener absolutamente nada de oxígeno a tener concentraciones que han ido incrementando a través de la historia de la Tierra hasta las concentraciones que tenemos de 21% hoy en día. El hierro que estaba presente en el océano de la Tierra Primitiva provenía principalmente de fumarolas, es decir, de fisuras en el fondo del océano, así como de volcanes terrestres y de la erosión de rocas preexistentes que lo transportaron al mar a través de los ríos. La sílice presente en el océano también proviene de la erosión de las rocas y la precipitación de la sílice del océano junto con trazas de hierro llevó a la formación de las bandas rojizas. Por otra parte, cuando el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera debido a la evolución de la fotosíntesis oxigénica en las cianobacterias, se empezó a disolver en el océano y oxidó todo el hierro que éste llevaba disuelto. A partir de este proceso, se formaron óxidos de hierro que al precipitarse como minerales formaron las bandas negras. En esta formación de hierro bandeado tenemos una intercalación de estas bandas de color rojizo que son de ese color gracias a la presencia de hierro disuelto en las aguas del océano y estas bandas de un color más oscuro. Después de hace 1800 millones de años, prácticamente no encontramos formaciones de hierro bandeado en el registro geológico, lo cual nos está indicando que ya las concentraciones de oxígeno se estabilizaron y fueron en aumento a partir de ese momento, lo cual no permitió que se volvieran a formar bandas de este color rojizo. En algunos lugares, las formaciones de hierro bandeado son depósitos tan abundantes como por ejemplo en Minnesota en Estados Unidos y en el occidente de Australia que incluso se utilizan para la explotación económica del hierro. Después de ver estas rocas que nos evidencian simultáneamente la existencia de procesos físicos, químicos y biológicos, es imposible volver a pensar que las rocas son aburridas.